diana diana como siempre un vídeo nuevo chisme polémica conflicto y muchos estrenos vamos con la primera es compartir el vídeo comparte vídeo compártelo dejar un like un dislike un comentario un comentario malo para que youtube por favor me comparta el vídeo a más personas vamos exactamente con lo que toca y es que este día es de estrenos porque estamos anunciando el lanzamiento de un disco que se llama con un mismo pensamiento el disco de los cuatro junto a la diosa y que más la risa va callado y tania pantoja pero te lo diría más largo pero para que si la artista misma te lo puede decir como siempre cortesía de urbano yuri dj dale este 8 de marzo va a salir un disco muy bueno un buen disco se llama en un mismo pensamiento un disco que dirigió totalmente joven juniors solo y únicamente dedicado para las mujeres los hombres pueden escuchar también predicado para las mujeres un disco donde cantan la risa bacallado tania pantoja y esta cepillera que está aquí es un disco espectacular con música de la buena como sabemos hacer música de la buena como sabemos hacer así que los estoy invitando a todos para compartir esta directa aquel 8 de marzo disfruten de ese disco va a salir por todas las tiendas digitales por youtube por todos lados se llama en un mismo pensamiento ahí van a recordar bellos temas que ustedes conocen cada una en su estilo quisiera realmente que lo vieran de la manera que lo vi yo las tres cantamos cada una en su estilo para dar lo mejor de cada una cada una tiene sus seguidores y quiero realmente que lo disfruten que que lo bailen ya las canciones se las saben son bellos temas de lo lindo lo lindo lindo de verdad ya lo escuchaste ya lo escuchaste esto se planifica que sea un súper discaso pero mañana traigo más cosas sobre esto vamos con la caliente de hoy vamos con la caliente y es que ha estado sucediendo que una entrevista se filtró en algún que otro canal de youtube referente a la señorita dayana donde dijo que ella era el ídolo de las mujeres cubanas y adivinen quién salió al paso la mismísima todapoderosa diosa pues si le salió al paso agárrate de la escalera no agárrate de la brocha que me lleve la escalera cortesía de urbano yuri dj vamos ustedes saben que estos son tipos de cosas que a mí me hace salida en las redes y salir de medio enfoque y entrarle a la red como a mí me gusta no son los momentos que a mí me gusta descontentarme a mí lo que yo estoy metida para explicar unas cuantas cosas a las personas canarias señorita danayita canayita ahora está pasando que acabo de ver una entrevista de la señorita dayana alias pitufina la señorita diana dice que es el ídolo de las mujeres o un ídolo en cuba diana cuando tú fuiste para estados unidos la primera vez cuando tú fuiste todo contenta para ir para allá para hacer tu carrera y te hicieron una pregunta de política y en esa directiva normalmente que se entrevista que usted empezó a llorar y usted no fue capaz de defender a la mujer cubana y usted no es un ídolo ni hilo ni el dental de nadie porque usted empezó a llorar y no fue capaz de responder absolutamente como una mujer ídolo que verdaderamente no quisiera ser como tú si tú hubiese respondido lo que tenías que responder en ese lugar usted empezó a llorar las lágrimas se le salieron y usted se fue llorando del programa porque usted no tuvo la papá no puedo decirme las palabras para cobrar 100 mil dólares usted no tuvo la fuerza de mujer ídolo fuerte de responder lo que tenía que responder me comprende entonces es ahí donde está el punto que yo me pregunto a empezar por ahí por esa entrevista que la vio el mundo entero la vio cuba entera la vieron todos los cubanos la vio todo el mundo que fuiste una vergüenza total donde no tuviste nada 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 de pantalón ni de salita ni de nada de nada tú no tuviste nada en cuerita y empezaste a llorar de llanita en cuerita completa la pelotica sin esta nalguita sin esta estética puesta nada nada tú tienes nada puesta te quedaste en cuera llorando porque tú querías hablar nada y teniendo tu música y no fuiste capaz de responder como toda una mujer y defender la mujer cubana eso te sucedió a ti en ese programita que te hicieron una entrevistica y saliste normalmente arrepiando bien usted se ha metido una cantidad de años con un silencio rotundo sin hablar nada de nada de nada de nada de nada de nada no quiero nada de mi perro ni gato ni perro ni gato ayana es un silencio total mi vida y la gente igual con la misma situación y la misma gola y el mismo problema y el pollo y el pescado y el perrito y el huevito y el aceitico y el agua y el arroz y todo eso lo decían yo dayana pasó mucho tiempo que toda la gente te decía que la operación que se te hizo más cometí soleris te ayudó a pensar y estás hablando ahora quiero pensar que fue la anestesia que te ayudó a centrarte y a poder empezar a hablar ahora no quiero pensar que es porque tiene residencia no lo quiero pensar digamos que la anestesia de marco met y soy el te hizo reaccionar no quiero pensar que fue la residencia que acabas de resolver ahora mismo Dayana usted no es ídolo de nada tú eres una falta de respeto de toda una vida usted es muda de toda una vida usted está hablando ahora porque ha tomado otras decisiones mira gaila no cantó el tema patria y vida patria o muerte mejor dicho que era para ella eso era un problema para ella y dijo no ni un meme más aquí la única que ha hablado todo el tiempo he sido yo aquí la única que ha hablado de millones de problemas he sido yo aquí a la única que han censurado por hablar he sido yo aquí a la única que se ha buscado 20.000 dos problemas en este país he sido yo desde cuba no desde miami yo salgo a la calle y los cubanos me dicen gracias por existir gracias por decir lo que yo no tengo el valor de hacer a mí me toman la mano y me agradece y yo no quiero ser ídolo de nadie yo me siento conforme conmigo misma pero sé quién eres tú y sé quién soy yo y no te voy a permitir ponerte un cartel de ídolo no lo hagas que ustedes se ponen nombres solas que yo soy la diosa hoy mañana y siempre y ahora escucha la escuela repite conmigo patria y vida patria y vida patria y vida repítelo desde aquí escuchaste lo que dijo ya escuchaste lo que dijo parece que dayana va a tener que dar respuesta a esta declaración contundente de la mismísima diosa señoras y señores soy urbano judy dj como siempre te digo mira compárteme el vídeo compárteme el vídeo ok suscríbete déjame un like un dislike comentario bueno comentario malo y como siempre te digo no fuimos feliz fin de semana los quiero mucho 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 mucho